El motivo de la convocatoria es para exigir, estamos exigiendo, estamos pidiendo que se agilice, que llegue a destino un fondo que fue destinado a través del Ministerio de Transporte de la Nación al sector de transporte escolares a través de una ley que fue aprobada el 4 de agosto pasado y que bueno, hasta el día de hoy evidentemente está encajonado en alguna parte de la Jefatura de Gabinete o del Ministerio de Transporte, hasta el día de hoy no tenemos certeza de qué manera se va a instrumentar, cuándo se va a instrumentar, cuándo ese dinero va a llegar a los colegas, por eso es esta convocatoria, esta reunión, que es una reunión, una convocatoria a nivel nacional, esta misma convocatoria se está haciendo en las distintas ciudades del país en este mismo momento, así que bueno, ese es el motivo del reclamo. ¿Ustedes pudieron hablar con alguien acerca de esta plata? ¿En qué quedó todo? ¿Tenían que presentar algunas documentaciones? Sí, estamos en permanente contacto con el Ministerio, con el Ministro de Transporte. Las únicas respuestas que tenemos que bueno, hay que seguir los procesos administrativos, pero bueno, el tiempo pasa, las deudas se acumulan y la necesidad diaria nos espera. Entonces, ya venimos de muchos meses sin actividad, sin ingresos económicos, acordate que el último ingreso económico que tuvimos, que tuvo el sector, fue en noviembre del año pasado, no hemos recibido ayuda, no tenemos subsidios, ni siquiera el IFE podemos cobrar, así que la situación es realmente desesperante, el sector prácticamente no aguanta más. Cuando hablás de proceso administrativo, ¿a qué te referís? Procesos administrativos que deben cumplirse, pasos que deben darse, que deben cumplir protocolos en el Ministerio. A ciencia cierta no te sabría enumerar qué tipo son, pero bueno, esas son las explicaciones que no dan. Ustedes tenían que presentar algún papel, le pidieron que presenten alguna documentación, ya está todo presentado. Está todo presentado, estamos todos encuadrados en la AFIP, como monotributistas, como prestadores de servicios de transporte escolar, hay una categoría que es necesaria para tal fin. Estamos todos encuadrados y esperando, se armó un padrón nacional, estamos incluidos en el padrón nacional, estamos aptos como para recibir ese dinero, pero bueno, estamos esperando solamente que llegue el dinero. ¿Son todos dueños cada uno o algunos tienen gente trabajando que pudieron acceder al ATP o tampoco pudieron acceder? No, nadie pudo acceder, somos todos propietarios autoconvocados en este momento, así que absolutamente nadie pudo acceder. Bueno, me decías desde noviembre del año pasado que no están recibiendo, bueno, no tienen ingreso ni nada, ¿cómo hicieron para pasar todo este tiempo? Nos estamos reinventando, muchos han cambiado rubro, han sacado, algunos han tenido que vender la combi incluso, pero bueno, estamos reinventándonos, dedicándonos a otra cosa, a otras actividades, utilizando la combi para hacer flete, entrega de encomiendas, tratando de subsistir de la manera que se pueda. ¿Teniendo en cuenta que es muy difícil que las clases vuelvan a la presencialidad, van a seguir en esta situación, digamos, y esperando a que haya una respuesta? Vamos a seguir en esta situación, vamos a seguir pidiendo ayuda, no solamente del gobierno nacional, sino también provincial y municipal, no vamos a bajar los brazos, vamos a continuar con esta lucha. ¿Cuántas familias viven de esto? En la provincia 100, directa o indirectamente, propietarios y choferes, en la provincia 100 familias.